Llegan al mundo de la farándula con paso firme. Están seguras de vencer todos los obstáculos que se encuentren en su camino, no solo por su perseverancia, sino también con astucia e inteligencia. Haciendo uso de sus encantos femeninos, una de ellas será la encargada de hacer de sus entrevistas un diálogo coqueto y entretenido, que además de un personaje harán confesar sus secretos más escondidos. La otra buscará que nada se quede oculto y será quien destape la caldera cuando sea necesario. Además, estará encargada de consultar al público sobre los escándalos de los famosos. Ellas serán los nuevos rostros del mejor programa de farándula y entretenimiento en la web. Música Talento S.